Dos de los mejores equipos del torneo van al campo pensando en hacer su mejor juego de conjunto. Marcar goles y seguir sumando de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla. El lugar donde aumenta la ilusión de volver a la... Deportivo Pereira Atlético Bucaramanga. El sábado 30 de mayo a las 19.45 horas. Por Winsports y Winsports Online. ¡Gracias!